Salud y música Buenos Aires, no te olvides recordarme Que hay quien guarda de la lluvia su cartón Suerte ingrata la que quiso que no ventas Por pedazos a tu viejo corazón Como a niña de ojos parvos en cibleros Te engrupieron con un beso y una flor Y hay que ver quien te banca la parada Cuando vuelvas a los barrios que te hicieron lo que sos Ciudad vieja, floreciste con el puerto Y bajo un puente te dormiste Quien te traiga hasta un espejo A mirarme en un tango de ayer Sos poterero Que se viste de consuelo Cuando suena tu lamento Y amanece con resaca de otro tiempo Sin un pulpo y con el barro sin regal Buenos Aires, hoy te canto desde adentro Con vergüenzas que me obligan a decir Que hay muchachos que se juegan a la suerte Los retazos de tu muerte por un reto de chai Como a niña de ojos parvos en cibleros Te engrupieron con un beso y una flor Y hay que ver quien te banca la parada Cuando vuelvas a los barrios que te hicieron lo que sos Ciudad vieja, floreciste con el puerto Y bajo un puente te dormiste Quien te traiga hasta un espejo Pa' tomarme tu tango de ayer Sos poterero Que se viste de consuelo Cuando suena tu lamento Y amanece con resaca de otro tiempo Sin un pulpo y con el barro sin regal Sin un pulpo y con el barro sin regal